Y Jesús Ochoa, sí, lo cachamos, está pidiendo dinero en los semáforos, ahí lo tenemos. Vean, es el que trae la bandera de México y él dice que es para ayudar a todos los artistas callejeros. El público, acá está, venganse para acá, artistas, vámonos, para apoyar a esto, señor. ¡Viva! ¡A la banda! ¡A la banda! ¿Qué le ha dicho la gente cuando lo ve? Nada, me da dinero. Me da dinero para ellos. Me da dinero para ellos. ¿Cómo surgió la idea, señor? De repente. ¿Pero qué no es por compartir? ¿Cómo surgió la idea? Sí, por ayudar a lo más sentido común. ¿Cómo se la hagan a que los chicas? ¿Cómo un proyecto con estos conductores? Que no están chingando. Ahí está Jesús Ochoa, que todos los domingos lo hace. Pero si usted quiere una foto con él desde su carro, son 50 pesos. Eso sí se lo advierto. Hasta aquí con los espectáculos. Quédese en casa, quédese en el 6.